Gracias compañeros en los estudios televidentes de Able Como Habla Televisión Digital, efectivamente todavía se puede observar la humedad en este sector y algunas pozas de agua. Esta agua no es por lluvias, déjenme aclararles, esta agua es precisamente por filtraciones que se están dando en todo lo que es el bordo del río Ulúa y obviamente todo esto preocupa a cada uno de los habitantes de este sector por la acumulación de agua y las filtraciones que se están dando. El río Ulúa está creciendo debido a las lluvias que se están dando en Santa Bárbara, que se están dando en Copán. Y les voy a mostrar, o sea, aquí todavía se puede ver incluso la humedad del nivel que alcanzó el agua donde nosotros estamos caminando por aquí. Entonces, ¿qué pasa? La gente está preocupada porque dice, si estas son apenas pequeñas filtraciones que se están dando con estas lluvias que todavía no son tan intensas, ¿qué es lo que va a pasar cuando ya realmente arrecien las tormentas? Toda esta parte de aquí, aquí estamos viendo exactamente la marca que dejó el agua, toda esta parte de aquí. Vamos a avanzar para mostrarles hasta dónde llegó el agua. Por ejemplo, esta vivienda que ustedes van a ver aquí, el agua ingresó a su patio porque está en una parte bastante baja, pero ya todo esto pues se ha secado, ha bajado completamente. Y se puede observar hasta este punto de acá fue donde llegó todo lo que es la filtración del agua. Así que la población está bastante preocupada preguntándose, bueno, y entonces, ¿en qué quedaron las reparaciones? ¿Qué tipo de reparaciones son las que se le hicieron a los bordos exactamente que cruzan aquí en el río Ulúa, muy cerca de lo que es el puente, la democracia y la amistad? Así que hasta ahora podemos decir que ya ha bajado completamente. Estas pequeñas filtraciones pues no representaron peligro, no se metieron dentro de las viviendas, pero sí obviamente a los patios y esto ha formado una histeria colectiva por parte de todas las personas que viven en estas viviendas. Y es que como ustedes pueden observar, obviamente estas casas están a la orilla del bordo, estas casas quedan en un nivel bastante bajo, allá se puede ver donde cruza la pavimentada. Así que vamos a darle el seguimiento, vamos a ir a hacer un monitoreo también aquí en los alrededores del río Ulúa para seguirles mostrando a ustedes cómo se mantiene el caudal y de igual manera, como les digo, cuál va a ser el plan de contingencia desde ya que las autoridades van a poner en marcha, porque este es sólo un aviso de que los bordos de azúcar que tanto se criticaron no tienen la fuerza para poder retener el imponente río Ulúa. Imágenes de mi compañero Oscar Bolita Perdomo con ustedes al estudio.